Hablando de estos temas, el presidente López Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que va a atender, se dice, a 60 millones de personas sin seguridad social. Este instituto va a reemplazar al programa del Seguro Social Bienestar que atiende poblaciones rurales o marginales. También va a sustituir a las clínicas locales del Seguro Popular y en una segunda etapa se espera incorporar al Issste y al Instituto Mexicano del Seguro Social sigue borrando todo el pasado y las instituciones y los programas del pasado, el gobierno del presidente López Obrador.